La vida no siempre es fácil Hay días que ni ves el sol Pero después de la lluvia Llegará otro día mejor Sabes, cuando todo mola Que es el momento rock and roll El que siempre esperas Tu momento rock and roll Con fuerza apretas los dientes Sabes que un día volverá Ese ratito de gloria Que te hace tanto flipar Aguantas todas las molestias Porque un día cambiará Tu destino y buena suerte Un día se despertarán Porque a veces sabes Cuando todo mola Que es el momento rock and roll El que siempre esperas Tu momento rock and roll Ahora lo quieres compartir Así se viven las cosas buenas Tú nunca te vas a rendir Y buscas tu alma gemela Porque sabes cuando todo mola Porque sabes cuando todo mola Que es el momento rock and roll El que siempre esperas Tu momento rock and roll Siempre llega un momento En que podrás un fin sonreír Ver que el paraíso existe Al cual podrás un día subir Porque sabes cuando todo mola Que es el momento rock and roll El que siempre esperas Tu momento rock and roll